Se llama La Cumbia Que bonita empieza esta cumbia, mira Que bonita empieza esta cumbia Vengas a brazos Sonido en la dicción Vengas al acordeón La NK de Huacán, Puebla El tamba, Bubi Estos temerarios, pocos pero locos Oye el sentimiento Oye el sentimiento Vengas al acordeón Como dice Hay también el sentimiento La banda de Tlaxcala Los cremas Para el camba Apaguen las luces Y dejen de bailar Todos los tres puntos De lo más lindas Acaban de reportar También en la noche Organización Carnalitos Solideros Ameca Ameca Organización SF Ya llegó tomando seguidora Suave Suave Organización Carnalitos Solideros Bailando y cumbia Gente de Xulxitipé Estado de México Bailando y cumbia Amigos de Tehuacán Solideros Ultra Plus La NK Y también Tampumbo Esos traviesos boys La Ebumanía Venga el acordeón Oye ese acordeón Richard TV Para los Willy Para el Chipocles Los niños escopios Para Gato Heidy Tomate Cholo Esos primos adictos Al FUEPA Oscar El K47 Hasta para David Los malditos hippies Venga toda la banda De Perote Veracruz Mira Nos dan acompañantes De Perote Veracruz Para el Solido Príncipe Latino La Misión Es de Atlixco El Pescado Venga de San Matar Garbatitos Meluque Los Caballeros Crecci Loco Forever Cucho Aster El famoso Pikachu Hasta Whistler Santana Como dice Sonidero Latino TV Ok